Amigos de Agárrese Quien Pueda, llegó Art Basel, la feria de arte más importante que se celebra en nuestra ciudad y que atrae a miles de visitantes que vienen en busca de eso, de mucho arte. Y hoy en Agárrese Quien Pueda y en exclusiva les vamos a contar cómo todo esto se prepara. ¿Me siguen? Vámonos. ¿Cómo se puede entrar? Hola. ¿Puedo entrar? No estoy listo, ¿no? No. ¿Estás cansado? Sí. ¿Te gusta arte? Sí. ¿Estás con una obra de arte aquí? ¿Estás un pecho de arte? Hoy viene el jefe, viene el jefe. Teléfono. Bueno, nos vamos a colar, ¿vale? Nos vamos a colar. Nos vamos a colar, ¿eh? ¿No? Bueno, nos vamos a colar. Digan lo que digan. Vamos para adentro, a ver. Miércoles es el día que esto se abre al público. O sea, que está todo por hacer. Las fabiolas de Art Basel preparadas ya para la exhibición. ¿Aquí viene el arte dentro? Sí, señor, el arte viene aquí. Aquí puede haber millones de dólares dentro. Muchos millones vienen aquí dentro de acá. ¿Tienes mucho cuidado tú al moverlo? Perfecto todo. Eso viene todo perfecto. Con mucho cuidado. Si la cagas, si la cagas. Hay chofer de arte, que no es un chofer cualquiera. Hay choferes y choferes de arte. Mucho dinero, ¿eh? ¿Vienes desde Argentina a traer todo esto? Vengo. A eso vengo. ¿Cuánto te cuesta llegar no solo el bus, sino traer todo esto desde Argentina, todos estos cuadros? Eh, fue muy rápido, fue hecho muy rápido, pero lo logramos. ¿Cuánta gente se necesita para mover todas estas horas desde Argentina y traerlas aquí? En realidad, dos curadores, mi marido y yo. ¿Necesitas que te ayudemos? Porque hemos venido con la idea de colaborar un poquitito. ¿Cómo no? ¿Por favor? ¿Estás buscando algo? Sí. ¿Qué estás buscando? Te veo que están buscando. ¿Ceguimos? Vente, barata. ¿Cómo me gusta esta? Ah, me gusta esto. ¿Te gusta esto? Sí, sí, sí. Me gusta. Sois artistas, carpinteros, diseñadores, un poco de todo, ¿no? De todo, de todo. Esto me suena, lo veo un poco Javier Ceriani, ¿no? ¿Esto puede que esté en Cavalli? Estaba en Cavalli hace poco, hace como unos dos, tres semanas. Sí, tenía un evento allá. ¿En qué consiste esto? Lo veo como... Bueno, son olas... ¿Esto es esperma? No, ¿no? ¿Este? ¿Esperma? No. Pero sí se lo puede tocar. Sí, se lo puede tocar. Son hechos con silicona y resinas. Entonces, son diferentes a... Es un material muy de Miami, la silicona, ¿no? Sí, exacto. Un homenaje, ¿no? A las colombianas y venezolanas. Sí. Parando las barras también para que se emborrachen los artistas. ¿Cómo debe ser? ¿Este es el bar? Este es el bar. Estamos en el principio del bar, fíjate. La de gente que caerá aquí. Medio borracha, con el paso de los días. Tiene una lucecita roja que les indica exactamente dónde colocar el cuadro. La modernidad es lo que lleva. Mucho dinero se cuece aquí en el Art Basel. Y como nos han dicho, con que los artistas venden un 60% de las cosas que tienen, ya compensan el dinero invertido. Que permítame decirlo, pero es muchísimo. No, 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 no. No, no, no. Gracias.